Es hora de animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Muchos de divertida Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner 2 Siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación Nos encierran en el tanque Si nos logran atrapar No alguien nos aguante si logramos escapar Somos animanía Entonces ve y ya y ya con Cuando es un comelón Cuando escucha el sacropón En animanía Y la pinta y la cerebro Demostrando su poder Junto a estos tres palomos Que es la que hará caer Otro ni si mandí Arrita vas a ver Con espíritu de locos No hay libros campeones Somos animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar Como nadie puede estar Somos animados De remato estamos Por eso nos llamamos ¡Animanía! ¡Es como es!